Buenas tardes, estamos hoy con Fernando Trujillo en Medialab. Fernando Trujillo ha sido recientemente galardonado en la primera edición del Premio de Comunicación e Innovación en Medios Sociales de la Universidad de Granada. Un premio promovido por Medialab UGR y por Caja Rural que intenta reconocer lo que son las contribuciones que llevan a cabo profesores, personal de Administración y Servicios y otras personas dentro de la comunidad universitaria en el ámbito de lo que son los medios digitales que ellos mismos controlan. Para nosotros en Medialab desde el primer momento el desarrollo de lo que son las identidades digitales en una comunidad como la universitaria ha sido una bandera. Creemos que es fundamental que la institución no solamente comunique a nivel institución sino también en sus múltiples actores distribuidos en los distintos lugares geográficos donde esa institución se expresa. Esos actores en un primer lugar y de manera preferente son las personas que conforman la comunidad. En ese sentido, Fernando ha sido el agraciado en este primer año y queríamos conocer un poco más acerca de, en primer lugar, qué supone para ti, Fernando, el recibir esta primera edición del premio. Bueno, Esteban, buenas tardes. En primer lugar supone una fuente de agradecimiento hacia la propia institución, es decir, que tu universidad te premie y en cierto sentido te reconozca. Un trabajo que normalmente es silencioso y además poco reconocido porque se sale del canon académico convencional, pues no puede ser más que una fuente de agradecimiento y también, en claro, personal pues de orgullo. La Universidad de Granada es, sin lugar a dudas, una gran universidad con una presencia en la red además, muy importante y, bueno, pues ser quien reciba este primer premio es un motivo de orgullo, sin lugar a dudas. Recientemente he tenido oportunidad de hablar con compañeros de otras universidades, también de otros países, Reino Unido, Italia, acerca de la naturaleza de este premio. Por tu experiencia en el ámbito digital y ámbito universitario, ¿consideras que es una aportación de alguna manera novedosa que nuestra universidad está realizando al reconocimiento de estas prácticas? Bueno, en mi humilde opinión, sin lugar a dudas, el mundo universitario, como todos conocemos y como es bien sabido, se rige en realidad por unos patrones bien establecidos, vinculados con la valoración especialmente de la investigación y en menor medida, aunque nos gustaría que tuviera mayor presencia, pues también con la valoración de la docencia. Quedan fuera muchos otros ámbitos, especialmente dos que en concreto para mí son realmente importantes. El primero es la gestión, que podríamos pensar que tiene sus propios parámetros de valoración y de reconocimiento, a través de los procesos de elección de representantes y demás. Pero hay un ámbito importante que actualmente es absolutamente invisible. Las otras capas, digamos, se vuelven opacas para ocultar todos los procesos de transferencia y de trabajo divulgativo o de creación de conocimiento por otros canales, que yo creo que este premio sí permiten visibilizar. Creo que es un premio que reconoce la realidad de que hoy la universidad no solo transmite a través de los canales convencionales de las revistas o las publicaciones de investigación o de nuestra actividad docente. En este sentido creo que, no sé si es un premio necesario o no, pero creo que es un premio que añade una dimensión a la universidad que sí era necesaria. Uno de los ámbitos en los que estamos realizando más esfuerzo es en el de generar formas de reconocimiento de esas otras dimensiones, como comentabas, que hasta ahora han quedado un poco ocultas dentro de lo que es la vida académica. Estamos hablando de cuestiones como, por ejemplo, el grado de implicación social, otras formas de transferencia de conocimiento. En ese sentido, últimamente ha habido muestras también en otras universidades que han intentado, por ejemplo, como en el caso del MIT, poner en valor cuestiones como la desobediencia civil. No sé si imagino que conoces el nuevo premio que han instaurado en el Media Lab justamente para reconocer este tipo de iniciativas. ¿No crees que quizá los tiempos en los que nos encontramos, en el que hemos vivido este desbordamiento, producido por lo digital y por la cantidad de cambios sociales que trae aparejado, no solamente derivado a los cambios tecnológicos, sino también a otros, está demandando el que haya algunas realidades que salgan también dentro de esos múltiples armarios universitarios que tenemos? Bueno, sin lugar a dudas. Me viene a la cabeza otra actividad también reciente del MIT, que es el Día de la Implicación, el Día del Engagement Social. Es decir, un día en el que paramos la actividad académica establecida, paramos nuestros horarios y vamos a realizar actividades donde se demuestre nuestra capacidad para intervenir socialmente y, por tanto, transformar la sociedad, transformar nuestro entorno. Bueno, yo descubrí la actividad a través de un tuit vinculado con la Universidad Complutense y me pareció una actividad interesantísima y que no dudé además en transmitirla a mis compañeras y compañeros de la facultad o a los compañeros que tenéis ahora mismo algún tipo de responsabilidad en relación con la gestión de la universidad. Bueno, yo creo que el nivel de problemática social y la intensidad con la que se está viviendo, en, podríamos decir, desde el año 2008 hasta hoy, no es que nos plantee la obligación moral que tenemos, es que está demandando de nosotros respuestas reales y esas respuestas reales no pueden venir a través de los canales de comunicación convencionales. Es decir, la intervención del intelectual es ya un requisito, nos lo está pidiendo la sociedad. En el mismo sentido que la sociedad está rechazando la universidad aislada, la universidad metida dentro de su torre de marfil. Es decir, el conocimiento que nosotros hemos decidido intentar generar a partir de nuestra labor investigadora o a través de nuestra reflexión para la docencia, tiene que salir a la calle. Y para salir a la calle hoy se pueden utilizar afortunadamente muchos vehículos. Puede ser tu blog de trabajo o puede ser tu intervención en las redes sociales o puede ser la creación, a partir de la participación en la red, de distintas comunidades con distintos perfiles y distintos objetivos. Es decir, yo creo que estamos ante un auténtico cambio de paradigma en la educación superior. No sé si va a venir de manos de los MOOCs, pero sí va a venir de manos de la demanda social porque la universidad realmente se meta en el barro. De alguna manera todas estas ideas que estás expresando y con las que venimos trabajando estaban ya presentes en los enfoques de esa 2.0 que hace ya más de 10 años que apareció bajo esa denominación. Sin embargo, yo tengo la sensación de que faltaba aún, aunque había mucha política detrás de esta idea, faltaba aún la realización de otra serie de fenómenos que de hecho han tenido lugar en el espacio público, en las propias calles, acompañadas de esas redes que servían de amplificador. Estoy pensando cuestiones como 15M, como los movimientos de ocupación que hemos vivido a lo largo de los últimos 5 o 6 años. De alguna manera no estamos dentro de un mismo relato, no estamos viendo ahora transformaciones que quizás se remontan una década atrás o más incluso, pero que estos hechos, estos fenómenos han ayudado a cristalizar. Sí, no tengo la menor duda. Hace ya un par de años para el blog Educa con TIC preparé una entrada en la que intentaba vincular el movimiento 15M con otro movimiento incipiente de innovación educativa y también horizontal, transversal, que vincula a docentes de distintas comunidades y de distintas áreas de conocimiento porque realmente todos formamos parte de una misma corriente. Corriente que por otro lado nunca ha sido ajena a la universidad. Es decir, la reflexión en los años 60, reflexión crítica en los años 60, surge también en buena medida de la universidad en Estados Unidos o en Centro Europa y buena parte de nuestra transición se siembra en la reflexión hecha en la universidad por docentes o por estudiantes que en aquel momento estaban haciendo su carrera. Es decir, la universidad es un espacio crítico y un espacio de intervención. Lo que ocurre es verdad que la propia estructura de la web se ha visto empoderada, si pudiéramos utilizar este término que se suele utilizar para individuos, pues la estructura de la web se ha visto empoderada por movimientos de fuerte interacción social que están ocurriendo en la calle y que no van a cesar porque la evolución política de estos últimos años, yo estoy convencido de que va a llevar a una mayor presencia en la calle y una mayor presencia en la red y una mayor necesidad de reflexión crítica. Es decir, yo creo que los herederos de Chomsky nos vamos a ver en la red y nos vamos a ver en la calle para confrontar estilos y modos de hacer políticos que no están siendo acertados, que están siendo claramente perjudiciales, discriminatorios, etc. Yo creo que viene por delante un espacio, un tiempo de mayor interacción entre lo virtual y lo presencial. Todas esas transformaciones que sobre todo hemos visto manifestarse en la calle, de alguna manera quizá todavía están por llegar al ámbito de la universidad y también quizá están por haber nuevas formas de hibridación entre lo que serían colectivos que en principio se han tratado como si fueran cosas separadas y diversas. Estoy pensando en profesorados, investigadores, figuras que en ocasiones no se sabe exactamente dónde están, dónde están, con enfoque, con estructuras precarias, los estudiantes. ¿Qué crees que podemos ver en los próximos años en relación a esto? Porque muchas veces al hablar de colectivos estamos nosotros mismos trazando una limitación, una línea, una frontera que si nos paramos a pensarlas críticamente creo que podríamos ver que en realidad puede haber mucho más en común, entre una serie de estudiantes y profesores que entre gente de su propio colectivo. Entonces quizá es el momento de intentar trazar también otras estructuras que sean informales, que permitan conseguir esto. Bueno, la universidad ha sido yo creo que un espacio privilegiado para observar lo que Richard Sennett llama el efecto de silo. Hemos ido creando espacios, nichos que después hemos ocupado, que hemos tomado y a partir de ahí hemos creado estructuras de poder. En la universidad por un lado tenemos una estructura decididamente rígida, una estructura que se ha cargado de protocolos, pero al mismo tiempo unas dosis de libertad como probablemente no podamos observar casi en ninguna institución de carácter académico o social en nuestra sociedad. Entonces esa extraña combinación de rigidez estatutaria podríamos decir y de libertad y de disponer de esa autonomía para el pensamiento, pues yo creo que para los próximos años promete grandes cosas. Y una de las promesas que estoy convencido que vamos a ver es la revisión de sus propios modos de actuación. Es decir, los modos de producción, por llamarlo de alguna manera, los modos de producción en la universidad van a cambiar. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que ya hay una línea importante que empieza a pensar que el grado como concepto es algo excesivamente rígido, que hay necesidad de aportarle flexibilidad. Yo creo que hay una línea muy clara que empieza a ver que el posgrado, a no ser que lo asumamos como una actividad de carácter empresarial, pues tiene mucho potencial, pero hay que dotar de flexibilidad al posgrado. Hay una clara necesidad de hibridizar las maneras de hacer investigación. Es decir, yo ya hoy no voy a una sola tesis en la que el doctorando no intenta afirmar que la metodología de investigación no es mixta, cuantitativa y cualitativa. Estamos reconociendo los límites. Lo que ocurre es que es verdad que la universidad tiene miedo de asomarse al abismo. Tiene este pensamiento abismal que diría Boaventura de Sousa Santos. El pensamiento abismal la tiene muy parada. No acaba de dar el salto para decir, podemos romper las estructuras, podemos enriquecerlas, pues a través de la mezcla, a través de la hibridación, a través del mestizaje, a través de la superación de los silos, que hay muchos y están siempre vinculados a estructuras de poder. Después de esta revisión del estado de la universidad y de estas propuestas, que se sitúan quizá todavía un poquito más en los márgenes, me gustaría referirnos a lo que es tu propia trayectoria. ¿Puedes relatarnos cuáles son tus comienzos a la hora de trabajar con estas tecnologías digitales? ¿Cómo las descubres y cómo vas desarrollando esa identidad hasta llegar al día de hoy? Bueno, yo creo que hay un principio de construcción de la identidad digital en realidad muy temprano. Es decir, yo siempre me recuerdo con un ordenador en la mano, aunque por formación soy filólogo, yo soy un usuario de la informática desde que era pequeñito. Me recuerdo a mí mismo con ordenador desde la infancia. Cuando ya estaba en la universidad, creo que de manera relativamente rápida empecé a diseñar mi propia página web y a construir mi identidad con un poco más de conocimiento. Participé muy tempranamente en los procesos de virtualización de asignaturas en la Universidad de Granada. Y bueno, pues cuando la web 3.0 y cuando las redes sociales arrancan, pues creo que comprendí junto a muchos otros compañeros que ahí había un espacio de aprendizaje realmente privilegiado. Y bueno, en las diversas redes sociales en las que participo he intentado construir pues una comunidad en la que poder participar e intentar robustecer mi entorno personal de aprendizaje con muchos y buenos vínculos. Y después creo que nunca he tenido miedo a la hora de probar. Pues ahora, por ejemplo, estoy o estamos con mi equipo de trabajo viendo cuál sería el potencial de la realidad virtual en nuestras tareas. Pues qué potencial tiene la realidad virtual en la formación del profesorado, qué potencial tiene la investigación, qué potencial tiene de acercarte a realidades difíciles de comprender. Estamos ahí a ver si somos capaces de arrancar con un pequeño proyecto a mitad de camino entre el trabajo sobre emociones y sobre empatía con ceguera y realidad virtual. Bueno, siempre he sido atrevido a la hora de acercarme a elementos tecnológicos que no están literalmente en mi área de conocimiento tal como esta era prescrita. Y creo que la mayoría de esos envites, no sé si he salido bien o mal parado, pero siempre he conseguido aprender algo. Sobrevivir seguro y mal parado, duro, porque sin duda, para los que te seguimos hace tiempo, la identidad digital que tienes es francamente apabullante por lo completo, por la diversidad de medios que utilizas, por la profundidad con la que lo utilizas, por la red de contactos que eres capaz de articular. Me gustaría que, sobre todo, a aquellos que no te conocen, fueras capaz de transmitirles qué te ha aportado a ti esa identidad digital. Porque yo recuerdo cuando te conocí hace 6-7 años y te veo ahora y reconociendo a la misma persona veo una dimensión, una proyección que quizás se apuntaba ya en aquel momento, pero que sin duda ahora mismo es patente, es clara. Bueno, hay cuestiones muy sencillas de explicar. Yo soy profesor en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. El primer factor que me ha aportado a mí la red es poder superarlo meramente geográfico. Es decir, yo he tenido la suerte de poder participar en proyectos con compañeros y compañeras en puntos muy distantes gracias a la red. Y esto, pues, en los años 90 era muy complicado para alguien en una facultad como la Facultad de Educación de Ceuta. Entonces hay un primer factor geográfico. Después hay un segundo factor que es superar las limitaciones de nuestras propias áreas de conocimiento. Yo pertenezco a un área de conocimiento muy interesante, que es la didáctica, la lengua y la literatura. Y la red me ha permitido profundizar en mi área y conocer muchas otras con las que he intentado aprender. Entonces he tenido la suerte de trabajar con muchos compañeros y compañeras de otras didácticas, de otros ámbitos de la educación y después con compañeros de sociología, psicología, de economía y de muchas otras áreas. Entonces mi concepto de área de conocimiento está íntimamente vinculado a la participación en las redes. Después, en tercer lugar, yo creo que las redes a mí me han aportado la posibilidad de conocer situaciones que eran ajenas a mí y de practicar algo tan fundamental como la empatía. Creo que, por ejemplo, sobrevivir en Twitter, que se ha convertido en los últimos dos años en un espacio potencialmente duro en el que cualquier comentario hace que broten un buen número de trolls, a mí me exige un ejercicio de empatía que creo que es sano, es rico. Para mí es una experiencia de aprendizaje. Y después, en cuarto lugar, yo diría que el moverme en muchas redes también me exige un esfuerzo de coherencia que yo creo que es importante. Es decir, yo intento que mi pensamiento sea coherente, que mi discurso sea coherente y que mis actuaciones, que yo fundamentalmente creo que soy una persona de acción, no soy el profesor universitario que se limita a sus seis publicaciones en seis años y a su docencia, pues mi actuación también tiene que ser coherente con lo que pienso y con lo que digo. Sobre todo porque a medida que ganas un poquito de visibilidad, la coherencia es realmente lo que más fácilmente se podría resentir y, sin embargo, es tu única riqueza. Es decir, mantener tu coherencia es lo que te permite afirmar que la multiplicidad de canales no es dispersión, sino que simplemente que estás aprovechando la riqueza de la red para comunicar mensajes o ideas a distintos colectivos o por distintos medios, pero no que estás dando distintas caras de ti mismo. Me gustaría, para concluir, pedirte que hiciera una invitación a nuestros compañeros y compañeras que estarán pensando qué es esto que se está premiando ahora en la universidad, junto con las personas que desarrollan un mayor impacto en investigación en diversas áreas. ¿De qué manera podríamos articular una invitación a que la gente sea consciente de la importancia que tiene, no solamente quedarnos en los propios límites de nuestra investigación académica o de nuestra docencia, sino de ir más allá y desarrollar esa identidad digital? Y también, al margen de a ese nivel más micro, a un nivel macro, no a un nivel de grupos, de proyectos, ¿qué nos puede aportar? ¿Cuál es tu mensaje en ese sentido? Bueno, antes citaba a Richard Sennett y su idea del efecto Silo. Y para mí hay otra cita de Richard Sennett que es muy importante y que la utilizo con mucha frecuencia, cuando en el libro El artesano, el primero de esta trilogía en la que él se encuentra trabajando, él distingue entre el pensador o el investigador, el académico, él utiliza la palabra scholar, el académico social y el académico antisocial. Creo que la estructura, con mucha frecuencia, nos quiere convertir en académicos antisociales, en una carrera apresurada por el impacto por una única vía. El resultado de esa carrera, con mucha frecuencia, es perder oportunidades de socialización, que son enriquecedoras para el académico, porque te acercan a situaciones insospechadas, pero sobre todo, el olvidarte de esos procesos de socialización es empobrecedor para la sociedad a la que tú te debes. No hay realmente dos vías, no existe el académico antisocial y el académico social. Solo puede existir uno, que es el académico social. El académico antisocial no está haciendo bien su trabajo, porque no está dando el retorno que se espera de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, la participación en la vida digital es simplemente una manera de enriquecer tu forma de socializar. Muchos compañeros la desarrollan, muchas compañeras y compañeros desarrollan la participación de congresos o a través de medios de comunicación clásicos. Hoy las redes sociales son esa gran oportunidad que tenemos de ser académicos sociales. Y creo que hoy no podemos dejar de participar. Creo que en el futuro inmediato encontraremos las vías para que no sea extraño otorgar un premio por el impacto digital, sino que el impacto digital será una de las muchas métricas, por así decirlo, que utilizaremos para saber si alguien que trabaja en la universidad, y especialmente en la universidad pública, está teniendo impacto o no en la sociedad que le permite desarrollar su investigación y su docencia. Y en ese sentido, pues yo lo que animaría a las compañeras y a los compañeros es a que empiecen a construir su identidad digital, si no lo han hecho ya, y aquellos que ya la tienen, que afortunadamente son muchísimos, pues a que la enriquezcan, a que la ensanchen, a que la abran, a que participen en redes y a que participen en comunidades donde puedan aportar la mucha sabiduría, el mucho conocimiento que hoy se atesora en la universidad. Pues muchas gracias Fernando. Gracias a ti Esteban. Y nos seguimos viendo en las redes y en persona. Así será.